Gracias a nuestro control, buenas noches. Viernes, fin de semana. ¿Cómo está apagada la Navidad en Bogotá y en diferentes lugares del país por el invierno? ¿Cierto? Bueno. Buenas noches, muy buenas noches. Buenísimas noches para toda la gentilidad. Bienvenidos a familia. Un saludo reigantesco en la ciudad de Londres. Carolina que anda así con un geniecito para pedirle deseos. Buenas noches, Carolina. Ni se le ocurra venir a Bucaramanga con los derrumbes de la semana. Un saludo reigantesco para toda la gente linda en la ciudad de Cali. Cali, buenas noches. A todo el mundo allá en Cali, abrazos. En la ciudad de Medellín. Medellín, buenas noches. Aquí en Bogotá. Y a quienes nos sintonizan a través de www.cadaicha.com o Encuentros. También gracias a Mario, gracias a Andrés. Muy amables por las páginas. Y a quienes nos sintonizan a través de www.cadenasuper.com. Bienvenidos. Viernes, fin de semana, después de un festivo. Hoy el día fue raro, ¿no? Pues hay mucha gente como desubicada, como extraña. Pues bueno, no hay penas para un guerrero. Ayer fue ayer, hoy fue hoy. El pasado, pasado. Las cosas no cuentan del ayer. Nos preparamos para ingresar a la noche de novilunio, noche de luna nueva. Qué pena. Noche de plenilunio, noche de luna llena. Próximo martes. Martes 13. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué estará pasando en el planeta Tierra con tantas cosas que ocurren? Oiga, viene una pregunta. El pueblo elige a los gobernantes. Los gobernantes deberían trabajar en beneficio del pueblo. No en beneficio de los gobernantes. Aclaro públicamente que es un punto de vista, que no estoy en contra de absolutamente nada. Si no es el interrogante que uno se hace. ¿Quién controla a los gobernantes y a quiénes les sirven los gobernantes? Lo digo por lo siguiente. Europa acaba de entrar en una crisis violentísima. Uno se pregunta si en el año 2000 se unió, se produjo la Unión Europea. Se creó el euro. Pues toda la gente empezó a trabajar en beneficio comunitario de toda Europa. Vamos para el 2012. ¿Cómo en 12 años se acaba la economía de un continente? Uno se pregunta eso. Venga, ¿para dónde se fue la platica? ¿Por qué no hay inversión? ¿Por qué no se produjo nueva tecnología, nuevas industrias, nuevas opciones? Progreso evolutivo. Raro, ¿no? Bueno, en Colombia ya sabemos cómo es la historia. Pero ya lo que es una asociación de países. Va a ser muy difícil la semana entrante para los países europeos, incluyendo Rusia, con el problema interno y el problema externo. Dice uno, ¿no? Se pregunta, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿A dónde se fue tanto dinero? ¿Qué pasó con el progreso, con la evolución? ¿Qué ha pasado con ello? La pirámide del consumismo. Bueno, ¿por qué tocó este tema al ingresar hoy al programa de familia? Porque es que, amigo mío, ¿usted cuántos años lleva trabajando a nivel de familia? ¿Y cuánto ha sido el avance y el progreso en los últimos tres años? ¿Cuánto ha sido el avance y el progreso en los últimos tres años? Uno dice, hombre, a ver, o mi tarde. Compré un carro. ¿Cuándo? El año pasado. ¿En cuánto? Pues, hombre, lo saqué a crédito. El carrito es un carrito de 60 millones. Me lo entregaron con la cuota inicial de 6. Le pedí plata prestada a mi tío, mi abuelo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi cuñado, mi suegra. Y entre todos reunimos los 6 milloncitos de pesos del cuota inicial. Y compré un carrito. Nuevo. Cero kilómetros. 60 millones de pesos. Para pagar en 60 meses. A una tasa del uno y pico por ciento mensual. Ok. ¿Qué más ha progresado? Hombre, pues, di la cuota inicial de un apartamento. Reuní sesantías, beneficios, etcétera. Reuní 30 millones, el 20 por ciento de un apartamento. O sea, un apartamento es 120, 130 millones. Sí, señor, para pagarlo en cuantos años. En 18 años. Es que me alargaron el crédito. Qué bueno, ¿no? De buenas usted. Amigo mío, primero. El carrito que compró el año pasado, en 60 millones de pesos, aterrase, porque hoy le vale menos 25 millones. ¿Qué qué? Que a su carrito le vale 45 millones y lo va a vender. Pero tiene una deuda de 63 millones de pesos. Sumando intereses sobre intereses a la financiera. Compró un apartamento de 120 millones con una cuota inicial de 30. En este momento está debiendo 230 millones de pesos. ¿Qué pasa con el progreso? ¿Qué pasó con el progreso en los últimos años? Entonces vamos a hablar no de la macroeconomía de los países europeos, de los países americanos, sino de su casa. ¿Quién trabaja en la casa? Papá, mamá y de pronto un hijo. Pero no alcanza la plata. Mucha gente nos escribe a un mitad, mire, una colaboración, ¿qué hago que la plata no me rinde? ¿Qué hago que la plata no alcanza? ¿Qué hago que no me...? No, es que ya... Difícilmente, porque si voy a la EPS, la EPS no me atienden, toca pagar médico particular. Y los médicos particulares solamente están en clínicas particulares, ya no hay médico de barrio, y vale un costo altísimo. Uno se pone a pensar, buscando un punto de equilibrio. ¿Qué ocurre dentro del ámbito económico y hacia dónde vamos? Cuando llega la época de diciembre, llega una época consabida por todo el mundo, ¿cuál? El aumento del salario mínimo legal. ¿Cuánto aumenta el salario? ¿Cuánto va a ser el aumento que se tenga? ¿Y cuánto más va a aumentar los costos de todo lo que uno tiene que utilizar? O sea, no hay una correspondencia entre lo que uno va a ganar y lo que uno gasta. Uno dice, bueno, ¿cómo empezamos a manejar esta situación? ¿El mundo está mal? Indudablemente, el mundo va para un cambio. Todo esto son programas estratégicos que se van ventilando dentro de las macroesferas del mundo y se hacen intentos porque manejar la economía mundial no es fácil. Manejar los diferentes cambios de los países no es fácil. Ocurre una cosa que muy poca gente sabe y volvemos a reiterarlo esta noche. Los países que tenían grandes industrias son los países que entran en crisis económica. Los países latinos que no tenemos grandes industrias internacionales tenemos una economía más estable. Es la economía casera. Cuando hay esta economía casera, vuelvo a reiterar lo que dije hace ocho días. Esta economía casera nos permite en este momento para el año 2012 para los países latinos, incluyendo a Colombia, una excelente oportunidad y alternativa de mejora económica. Una persona dice, hombre, es que yo me voy a ganar un salario mínimo legal que es muy poquito. La pregunta para todos los oyentes, ¿cuánto cree usted que se gana o es el salario mínimo? Son más o menos 578 mil pesos sin el aumento, ¿cierto? Eso es lo que recibe un empleado por el salario mínimo. Y eso es lo que todo el mundo dice, es lo que yo me gano. Eso es una física mentira. El salario mínimo legal es de casi un millón cien mil pesos por persona. ¿Cómo así? ¿Entonces me están robando en la empresa? No. Lo que pasa es que el salario mínimo se divide entre el dinero que usted recibe mensualmente por su trabajo más la suma de todo lo que se llama y se conoce como parafiscales. Más las primas de Navidad, primas de medio año, más las cesantías que es un sueldo al año, más vacaciones. Si usted suma todo eso, se va a dar cuenta de cuánto es un salario que es un millón y pico. A pesar de las situaciones, en este momento todas las familias, y esto es un llamado para toda la gente en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, en Barranquilla, cuando se abre un proyecto como el Tratado de Libre Comercio, cuando hay la oportunidad de intercambiar productos con otros países sin aranceles, sin pagar impuestos, hombre, pues si usted tiene una fábrica de lo que sea, herrajes, y servicios técnicos, software, si usted tiene una fábrica de artesanías, si tiene una fábrica de muñecos, si tiene una fábrica de arepas, puede llegar a tener un excelente negocio, si comienza desde ahora. Cuando todo comienza a nacer, todo comienza y es mejor y es más fácil entrar dentro del mundo. Cuando vivimos una economía como la que estamos viviendo en el mundo, esto es una economía de cambio. ¿Por qué? Porque hay una serie de procesos que tienen que ver con el manejo de diferentes etapas de la economía mundial. No existe una fórmula matemática que sea benéfica para todos los países. ¿Por qué? Porque cada país tiene un interés propio, no un interés global. Y cada país, de acuerdo con sus gobernantes, maneja o administra los recursos de forma diferente. Pero cada individuo en su casa es el propietario de la administración de sus recursos. Si en la casa en este momento comenzamos a pensar para un proyecto para el año entrante, pues vamos a tener una muy buena posibilidad de comercio internacional. Tenemos varios problemas y hay que hablarlos abiertamente. Estamos entrando en una etapa de el conformismo. nosotros nos exigimos a duras penas para pagar un crédito o para pagar dos créditos mensualmente. Y cuando sentimos que pagamos los créditos no tratamos de sacar más dinero para otros menesteres del hogar. Nos conformamos ya hasta aquí. Ahora con el cuento del 50-50 donde una pareja se va a vivir. Yo aporto un millón, tú aportas un millón. Ok, listo, vivimos con dos millones de pesos, pero yo me puedo ganar siete. Entonces yo digo, ¿yo por qué le voy a dar más plata a mi mujer? Pues si yo le doy más plata que ella también dé, ¿yo por qué le voy a dar plata? No, lo mío es mío. Y antes de que llegue una separación conyugal, pues yo miro a en quién, en cabeza de quién invierto mi platica. Por si me llego a separar mañana, no, eso no entra dentro de la sociedad conyugal. O sea, muy mal hecho. Se debía crear leyes que protejan el patrimonio familiar. Si la mujer gana más plata que el hombre y el hombre aporta un millón, pues la mujer dice, yo también aporto igual, un millón. ¿Por qué voy a aportar más plata? O sea, tenemos una sociedad conyugal con cierta limitación del aporte económico que se hace y por ende no va a haber progreso. Se llega al extremo, hoy se llega al extremo, donde el papá le dice a los hijos a los 18 años, yo le voy a prestar la plata en la universidad y le voy a cobrar intereses y cuando usted se gradúe me empieza a pagar. Y hay gente, yo no creía eso, de verdad no lo creía y pensé que eran comentarios sueltos de las personas hasta que vi el cuaderno. Hay mamás, hay papás que llevan un cuaderno contable. Le presté 50 mil pesos el fin de semana para irse al paseo no sé dónde. Le presté 120 mil pesos para el mercado, 80 mil pesos para las copias, 50 mil pesos para no sé qué más. A sus propios hijos el papá que le paga una universidad a su hijo y oiga devuélvame lo que yo le pagué. O sea, no falta sino un poquito para que a uno le lleven una cuenta bancaria o una cuenta de deuda de cuánto le gastaron en el desayuno, almuerzo y comida a través de la vida. Y la gente dice o asume no, yo tengo responsabilidad conmigo hasta los 18 años. por ser menor de edad porque eso lo dice la ley. Si yo le presto a mi esposa 500 mil pesos porque se quedó sin empleo, cuando mi esposa consiga empleo tiene que retornarme mi platica. Yo le presto a mi esposo un millón de pesos, cuando mi esposo consiga empleo debe pagarme el millón de pesos. si nos llegamos a separar o a divorciar, él me debe o ella me debe el millón de pesos. O sea, ¿a dónde llega el control? Uno se pregunta para qué la gente se casa bajo esas condiciones si no va a haber un trabajo comunitario. Eso es lo mismo que se refleja en la macroeconomía del mundo. Y así funcionan los negocios mal en este momento en el mundo. Por eso el mundo está en una crisis y por eso muchos hogares están en una crisis. Porque no hay inversión social. Esa es la palabra clave. Cuando hay inversión social, los países se proyectan hacia el futuro. Cuando hay inversión en el hogar, el hogar crece. Si yo vivo con mi pareja, debo trabajar mancomunadamente con mi pareja en el bienestar del hogar. Hombre, yo me gano siete millones y ella se gana uno y medio. No, nada que ver, esta plata es para el hogar. Venga, yo aporto. Venga y montemos un negocio, una fábrica de tejidos para exportar con el tratado de libre comercio. Venga y montamos una fábrica de balones. Pero si yo estoy controlando, no yo no aporto sino este poquitico y al resto lo despilfarro o lo guardo o lo conservo en otro lugar, no estoy invirtiendo socialmente en mi casa. Si en una casa donde trabaja el papá y todos los demás consumen, pues por más que se gane mucha plata, no va a alcanzar a suplir las necesidades. ¿Por qué el tema esta noche en familia? Porque tenemos una muy buena oportunidad, una excelente oportunidad a partir del primero de enero de comenzar a tener una empresa de productos, bienes y servicios que se puede exportar. que hay que hacer tenerla, hay que planearla, hay que hacerle logística, hay que mirar qué puedo hacer, romper con la inercia del conformismo. Amigo mío, mientras que uno se conforme y tenga deudas más en un medio donde hoy por hoy, por ejemplo, comprar un apartamento nuevo, el apartamento nuevo le vale hoy como si fuera el valor dentro de cinco años. ¿Por qué se hace de esa manera? ¿Por qué? Porque la valorización se la están cobrando hoy por comprar el apartamento nuevo, que es el caso contrario de los automóviles. La devaluación del automóvil se la cobran en el momento en que a usted le entregan las placas nuevas de un carro. Cuando usted compra un carro nuevo de 60 millones de pesos, le entregan las placas, le entregan su tarjeta propiedad, no lo ha manejado un kilómetro, ni siquiera lo ha sacado el concesionario. Por el hecho de estar matriculado, ya pierde el 30% de su valor. O sea que por ese detalle, siendo nuevo, ya perdió 18 millones de pesos. Y cada año, los carros no se valoran nunca, excepto los carros de antigüedad. El carro es una inversión a pérdida, grávese eso. Todo carro que usted compre es una inversión a pérdida, donde debe pagar un promedio de 1.200.000 pesos, más o menos, mensuales, por depreciación de su vehículo. Pero es un carro que se compró en 100 millones de pesos hace cuatro años. Hoy vale 38, 35 millones. Así no tenga sin un kilómetro. Eso no cuenta. Si tiene uno, tiene 100.000. O sea que si va a comprar carro y va a seguir comprando carro, no piense que el carro es una inversión. El carro es una inversión a pérdida. El carro no produce plata, el carro quita mucha plata. Impuestos, impuestos de rodamiento, seguro, SOAT y ahora más adelante en Bogotá, peaje. Entonces, el carro fuera de que se deprecia muy rápido, porque usted lo compra en un precio y no piense que lo va a vender en lo mismo. Uno mira la revista Motor y mira lo que dice las entidades que le dan el valor a los carros y fuera de esos los carros nuevos que llegan súper espectacularmente tecnificados a precios súper baratos. omítales que yo tengo un carro que llevo cinco años pagándolo. Ok, todavía le queda una deuda del 60% del valor del carro. Si vende el carro, el precio que le den por su carro no le alcanza sino para cubrir un 30% del valor de la deuda. ¿Me voy a entender? O sea, usted debe mucho más que el valor del vehículo. ¿Por qué? Porque cuando compró el carro nuevo, su carro nuevo tenía el precio de nuevo y le prestaron plata sobre el precio de nuevo. Pero como ahora su carro se ha depreciado, se ha evaluado, el crédito está por valor del carro nuevo, pero su carro no vale sino la mitad. El apartamento es lo mismo, pero al revés. Cuando usted vende el apartamento en 5 años con la valorización le van a dar la misma plata que pagó 5 años atrás. ¿Por qué? Porque la valorización la absolvió el crédito. Uno dice, bueno, pero es que no le dan la oportunidad a uno de ganar. Amigo mío, le están prestando la plata para que tenga algo. Todo eso son cosas que tiene el sistema económico del mundo que por eso el mundo está tan mal. Porque se centró la economía en un punto pero la gente solamente se limita a medio alcanzar a pagar. Pero bueno, si uno maneja la situación de otra manera logra hacer cosas, ¿cuál es el manejo de la situación de otra manera? Uno, lo hemos dicho siempre, hipoteque el futuro pero a corto plazo. No hipoteque su futuro a largo plazo. ¿Cómo así? Venga, vamos a proponernos comprar un apartamento, vamos a trabajar muy duro, vamos a montar un negocio, así nos toque vender merengón el día sábado y domingo, así nos toque lavar carros, planchar ropa, colocar cualquier cosa, vamos a proponernos tener un apartamento y pagarlo máximo en dos años. Pero, ¿cómo vamos a comenzar? Uno siempre quiere irse por lo alto, entonces los dos jóvenes que se van a casar quieren apartamento estrato 20 de 150 millones con gimnasio y ascensor privado. Hombre, no haga eso, vamos paso a paso en el camino de la vida. Compramos un apartamentico de 60 millones, no importa si no me voy a vivir en él, pago el apartamento de 60 millones, ¿en cuánto tiempo? ¿en un año, en dos años? luego cojo ese apartamento de 60 millones y lo doy en parte de pago de uno de 100 y subo un nivel y tengo un apartamento de 100 millones, luego subo el de 120, evoluciono en el progreso. Pero si me voy a endeudar de una vez en un apartamento de 150 millones con los bemoles laborales, puedo quedar cesante y pierdo todo lo que he invertido. Si yo tengo 30 millones de cuota inicial, ¿qué hago? Me busco 10 millones o 15 millones más y trato de comprar un apartamento de remate en 45 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo mi apartamento propio sin deuda de 45 millones y mucha gente dice, no, es que yo tengo mi apartamento. Usted vive en un apartamento que está hipotecado a 15 años y que le pertenece a una financiera. Se ve que son cosas diferentes, hay que saber pensar. ¿Qué hace uno cuando ya está metido en el problema? Busque la forma de exigirse y pague más rápido el crédito. Recuerde, hay dos clases de abono. Si usted hace un abono a cuotas, reduce las cuotas pero le siguen corriendo intereses. Si hace abonos a capital, baja la deuda. ¿Piras con eso, no? Vámonos para el break y ya regresamos.